Nocturno Nocturno, deshelaje deslumbante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí, aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó, el más valioso joyer, que tu quererme brindó, el calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz, ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Música Música Fue chispa de mi fe Música Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor, odio menos que el olvido, si tu me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Música Música ¿Qué vale más, tu humilde y tu orgullosa, o vale más, tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura, llevaremos la misma vestidura, si tu me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Música Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo se odia lo querido, solo se odia lo querido, solo se odia lo querido. Solo se que al no verte una pena, va rondando por mi corazón, yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Música Tus ojos para mí, son luces de lución, que alumbran la pasión, que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Música Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, al querer, guerra con frenesí. Música Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán, por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Música Tus ojos para mí, son luces de lución, que alumbran la pasión, que albergo para ti, Música Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Música Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, al querer, guerra con frenesí. Música Tus ojos para mí, serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán, por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son, mi amor. Música Música Siente inmensa pena mi pobre alma, Música Y es porque te ausentas de mi lado, ya estoy por perder toda la calma, que he tenido cuanto te he esperado. Vienes a sufrir algo en la vida, pero no por eso hasta enfermarte, Música Ya no puedo más, no puedo sufrir, con las penas me voy a morir. Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contemplar, tus manos de azucen acariciar, tus labios virginar, tus manos de azucen acariciar, tus labios virginar, poderte besar. Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contemplar, tus manos de azucen acariciar, tus labios virginar les besar, y luego hasta que muera poderte besar. Música Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contentar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar, y luego hasta que muera poderte besar. Música 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 Música